Las mujeres tenemos una larga historia luchando por nuestros derechos. Antes no teníamos derecho a votar. Hoy no solo decidimos quién nos gobierna, somos elegidas y dirigimos países. Antes no podíamos decidir a qué nos íbamos a dedicar o qué estudiar. Hoy somos profesionistas, científicas, construimos ciudades, curamos enfermedades y transformamos el mundo con nuestras ideas. Antes solo podíamos dejar la casa vestidas de blanco y tenía que ser para siempre. Hoy decidimos con quién y hasta cuándo compartir nuestra vida. Una de las grandes batallas que hemos ganado es decidir sobre nuestro propio cuerpo. En la Ciudad de México cumplimos 10 años con la ley que permite la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, de manera segura y gratuita en los servicios públicos de salud. Decidir es un derecho de todas. Y eso ya nadie nos lo quita. Alianza Nacional por el Derecho a Decidir.